¡Suscríbete al canal! Este desafío de capitanes tiene una gran responsabilidad. Supongo que usted no querrá tomar una decisión equivocada. En este momento usted tiene que escoger a un participante de su equipo y otro de los muchachos o de los catanos para que compitan en la misma prueba que usted acaba de hacer. ¡Camilo! ¡Terneli! El ganador, señores, se va a llevar dos millones de pesos. Muy bien, Camilo y Ferneli, ustedes fueron escogidos por Fabio. Veo caras de descontento en todos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Camilo y Ferneli, a sus posiciones, por favor. Muy bien, ¿preparados, señores? ¿Listos? Comiencen. ¡Fresco, fresco, fresco! ¡Vamos, mira, vamos! ¡Vamos, vamos, que ahí lo tiene, papito, vamos! ¡Bien, Miguel! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A otra, a la otra! ¡A la otra! ¡Bien, bien, bien! ¡Agárrenos los dos palos y aquí se... ¡Vamos, bien concentrado, papá! ¡A la otra! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, concentrado, papá! ¡Ten 14, 10, 10! ¡Papá, que maravilla el tío! ¡Gami, Chami, ese fue! ¡Ten 14, 10! ¡Ten 14, 11! 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 ¡Ten 15, 11! ¡Ten 15, 12! ¡Gracias! ¡Háganle, háganle rápido, rápido! ¡Vamos para que bote barriga, vamos! ¡Duro a uno! Eso, eso, tíralo, tranquilo, tíralo. ¡Vamos, tranquilo, vamos! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, asómese! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Vamos, tíralo, tíralo! ¡Bien, concentrado, mamá, sereno! ¡Me faltan dos, me faltan dos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tírense de ahí, tírense de ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No podemos ir! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos hasta aquí! ¡Vamos, vamos, ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Atríble! ¡Adoolete de ahí! ¡Amén! ¡Atríba de aquí, ratura, tranquilo, tranquilo! ¡Seremo, sereno, sereno! Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Muy bien, el ganador es Fernelli. A mi familia, este triunfo. ¡Eres chapa! ¡Eres chapa! ¡Eres chapita! Pernelli, usted ha sido muy golpeado en este desafío. Todos lo sabemos. ¿Cómo se siente después de este triunfo? Ay, no, feliz, dichoso. Que siempre se me han negado los triunfos y... Gracias a Fabio. Me dio la oportunidad. Bien, contento. Fernelli, ¿cree usted que su equipo recuperó la confianza hacia usted? Siempre, siempre ha tenido la confianza. La verdad es que... Andaban errados, andaban por el camino equivocado, pero... Yo les he enseñado que... Yo les he enseñado que... Que yo soy la solución. Camilo. ¿Será que su equipo subestimó las capacidades de Fernelli al decidir enfrentarlo a usted? Sí, 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 la subestimamos. Creímos que... Que era un rival demasiado fácil. Por lo menos yo lo pienso así, o lo pensaba. Y corrió con suerte, corrió con habilidad, armó su cubo, armó sus travesaños, me ganó limpiamente. Y pues, hay que ir a una barrera. La barrera de decir que es bastante lento, bastante débil, y que no le aportan al grupo de... Ahí es cuando estoy quitando la barrera y diciendo que... Por lo menos hoy les aportó. Porque en mi concepto antes no aportaba. Víctor Hugo. ¿Por qué tanta barra para Fernelli en la prueba? Buena pregunta. Yo creo que los pelados han tenido muchas victorias. Se sienten muy fuertes y... Estaba muy bien que Fernelli ha sido muy golpeado. Y era justo que se la ganara él. ¿Tal vez hay algo de identidad de una persona que se está acercando a ser katana? No. Parte de la... Parte de Fernelli. Fernelli es muy joven. Lo que pasa es que... Él no es el tipo que parece que no... No es atlético, pero eso no quiere decir que... Que no sea competitivo. Yo lo digo porque es más lejana la distancia entre los pelados y ustedes. No, ¿por qué? Pues no, finalmente lo que pasa es que ustedes, los pelados han ganado mucho y están encaramados encima de todos. Esto es parte del juego. En algún momento, algunas son de sal y otras son de arena y no siempre hay que ganar. Fernelli, felicitaciones. Le hago entrega de un cheque por dos millones de pesos. Felicitaciones, Fernelli. Gracias, mejor. ¿Puedo decir unas palabras? Adelante. Quiero decirles que Dios está de mi parte, que es lo que nos saben ellos. O sea, que eso supera mi lentitud. Este triunfo es dedicado para mi equipo, por la unión de mi equipo, a mi familia, que ya hay dos milloncitos más para mi casa. Y los katanos, que suelten en esa playa. Que tengan paciencia. Gracias. Bueno, generaciones, hemos vivido una intensa jornada. Bastante calor. Pueden volver a sus playas. Gracias. ¡Ven a mí, gente! ¡Ven a mí, gente! ¡Ven a mí, gente! ¡Suscríbete! Yo pensé que no lo íbamos a ganar, o yo hubiera sido por el cubo y lo hubiéramos armado un tristito más antes, o lo hubiera armado un tristito más antes, viéramos seguro ganado. Yo nunca había armado un cubo en mi vida de esos. La agilidad que demostró el hombre ahí fue impresionante. Víctor es un jugador impresionante. Muy ágil, muy ágil, muy fuerte, muy vital. Le descontó. Sí, mire, cuando Víctor comenzó a destapar los candados, el chino ya estaba sacando los palos del pote de arriba. La clara de capitanes estuvo espectacular. Víctor Hugo nos representó muy bien, extraordinariamente. Se demoró un poquito en el cubo, pero descontó mucho. Casi gana, casi, casi gana. Si él no baja a organizar ese palo, fue una bajada. La bajada del hombre se le montó. Si no lo hubiera ganado. Pero subió un poquito armando el cubo al principio, pero lo logró. No va a ser una carrera con las tripas es ganar. Sí o no? Claro. A gozarse, hijo, mi gente. Cuéntenle, cuéntenle. Llegamos al paraíso. Estamos en el cielo. A disfruté, yo le hice una cerveza. ¡Buenas! Vamos a celebrar la historia con piña, ¿no? Eso es. Así es que me gusta, parcero. ¡Prea Ferney! ¡Amor! Dos millones para la casita. Póngala ya, póngala ya en el sitio. Póngala en el sitio. Póngala en el sitio, papá. Nadie esperaba que fuera un privilegio de esos. Quería hacerle esa y la mejor dicho, que eligiera Cachirula, porque Cachirula no tenía una prueba de esas. Yo estaba muy aporreado, estaba fregado del hombro. Las manos tengo fregadas, tengo dos de espalda después de dormir en tabla y después de mirar en colchón. Entonces no quería. Y cuando me nombró a mí, dije, bueno, lo que Dios quiera. Gracias a Dios, pues, me gané el chequecito de dos millones que esto no cae mal. ¡El elegido! Debe estar la familia súper feliz con el regalo de... Claro. ¿Quién? ¿La mujer y quién? Pues de Ferney, claro. Y ya me lo merecía. Además, se lo ganó con bien, bien ganado. Una vez se equivoca con las personas, ¿no? Él armó el cubo rápido y haciéndolo todo con calma, logró llegar hasta el final. Quedó muy contento y está feliz. O sea, que no se cambia por nadie. Eso muestra sus dos millones de pesos, los paniquea y los tiene... Dice que los va a meter debajo del colchón para que no se vaya a arrugar. No dice aquí, después no se lo pague. El problema mío fue el cubo y era mi preocupación, ¿te acuerdas? Yo te lo dije, no, me preocupa el cubo, la prueba no me preocupa. Y fíjate, para la ventaja que yo me sacara armando el cubo, yo le llevé tres palos. Nunca he manejado un cubo, nunca he manejado un rompecabezas distinto a lo que traen los cereales, que son 12 fichas. Sin embargo, personalmente me siento bien, porque me hubiera sentido muy mal si hubieran terminado la prueba y no hubiera terminado armar el cubo. Eso, ahí sí te digo, o sea, me hubiera dado una vergüenza con mi equipo y pienso que hubiera perdido muchos puntos con mi equipo. Sin embargo, lo terminé, o sea, que donde yo cojo ese cubo, al tiempo que yo, me lo como vivo. Carlos no coronó los cuatro paqueticos, pero Michelin coronó los dos paqueticos, gracias a Dios, Michelin. Los felicito, pana, de verdad. Ahí cabe el dicho y conocido de refran, nadie sabe por qué trabajo. Le armaron la estrategia y le salió el tiro por la culata, ¿no? Les dejaste la jeta callada, esos pelados, les callaste la jeta. Fabio escogió a Fernelli y le salió el tiro por la culata, o sea, nadie daba un peso por el man, pero yo sabía, yo personalmente sabía que el man era tan suertudo de que se la ganaba. Salió lo de la moraleja de la liebre y la tortuga y así fue, y los pelados quedaron boquiabiertos. Camilo, plop, por favor. O sea, ahí todo el mundo calladito. Camilo te miraba y no lo podía creer, se reía. Sí, 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 sí. Yo lo creía y el chino, el chino llegó y me dijo, yo esto, yo no lo nombré a usted porque María Álvaro le había hecho esto. Me estaba haciendo colenteo así para que me nombrara a mí, ¿no? O sea, para yo la competencia con Camilo. ¿Y ustedes saben que vos sos una liebre sucia? No, están ardíos porque ayer les dejé el polvero en esa prueba. Me agarraron como cierto respeto y por eso de pronto no me dieron la oportunidad, que pensé que me iba la oportunidad de competir con Camilo. Dije, no, una revancha. Les dio como, como dicen así, como culillo, como mieiño. Entonces empezaron a agarrar armas, no veo, y resulta que a este les dio, les salió el tiro por las culatas, como dicen. Muy bien, muy bien. Gracias por ese detalle, hermano. Lo que yo no supe hacer al principio, te lo dije y lo hiciste, así fue, ya lo aprovechaste. Entonces, pienso que el comentario que hizo Camilo, que dijo, es que nosotros pensábamos que él no le aportaba nada al grupo y hoy me sorprendió y vemos que sí le aportó ya al grupo. Entonces, uno de las katanas dijo, entonces, ¿por qué carajo lo protegieron si no le aportaban al grupo la vez pasada? Y el mensaje era sacarlo a él. Entonces, ya los katanas y nosotros nos dimos cuenta que ellos ya están montando su estrategia. O sea, que la estrategia de ellos es defenderte que tú eres la manzana podrida del equipo. Entonces, ellos dijeron, vamos a sacar a otra persona para que la manzana podrida se quede en el equipo y sigue en el equipo podrido. De tener razón. Así de sencillo. No, eso es. Ellos ven que me quieren sacar entética a mí. Entonces, nosotros tenemos que armar nuestra estrategia para contradefendernos con ellos. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia? Yo he pensado eso. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia? Saca a un pelado de ellos, un varón, tenemos que sacarle, así de entrada. Ah, sí. No pelar. Queremos devolverles el favorcito que nos hicieron de doblete. ¿Sí? La apuñalada que nos metieron traicioneramente cuando nosotros nos habíamos confiado muchísimo en ellos. Entonces, nos gustaría mucho ir por la cabeza de un hombre. Y ojalá sea una cabeza grande de ahí para debilitarlos. ¿Qué pasa con ellos? Ellos no están jugando limpio, están jugando su estrategia. Y además ellos tienen que cuidar a las malaritas. Ellos están jugando su estrategia. El pacto que había entre las tres generaciones que íbamos a jugar limpio para que llegaran al final las personas fuertes, que se ganaran un concurso digno. En los catanos podemos confiar. Por favor. Pero en los pelados no podemos confiar. La estrategia de nosotros tiene que ser sacada a uno por uno de los pelados. A uno por uno. De los pelados, sí. No había pensado en eso. Tengo la maleta aquí en el plata y donde la veo para acá. La maleta ahí vale un cantero, vale mucho dinero. Así que no me la mire. No, acá, no, acá. Bacano que ya hay con que fue mimi para la casa. Siempre me sentí como un poquito amenazado, asustado ahí porque dije, no, hermano, esto siempre es la competencia dura. Pero cuando yo armé ya el cubo y me sentí ya, uff, yo dije, no, esto aquí ya fue una ventaja mía. Me sentí siempre un poquito presionado por el catano. Que, uy, el man estuvo como con suerte. El man estuvo con suerte porque cuando yo ya bajé todo eso, el man le abrieron rápido los candados. El man dio como con las llaves perfectas. O sea, si llegó allá y tú, yo este man ya, este man lo veo como encima mío. Y yo, pues, por nada, hermano, yo creo que por un pelito el man me gana. Vamos a pescar. ¿Conmigo? No. Bien. ¿Conmigo? Estoy, estoy como un pensativo, la verdad, no sé, hay etapas que hay como bajonasos. Estoy pensando mucho, pues, como en mi familia, en mis amigos, como en mi gente. Estoy como un poco más chico para el lado, como triste, no sé. Para conseguir los camarógrafos. Hay que pescar, no hay que pescar, no hay que pescar mucho. No, no hay que pescar. Yo quiero que... ¿Ven que es que uno se mete allá? Hay cualquier cantidad de esos bichos. Hay bastantes pescados. Pero, ¿y? Olvídalo, niñas. Con navajas. Lina, ¿se va a llevar al gordo inservible ese? Ya va, ya va. Hoy a Camilo le faltó habilidad en los cubos. Simplemente eso era cuestión de armarlos y ya. Porque el resto del tren era todo para ganar. Pero uno corrió con esa suerte hoy. Uno corrió con esa ventaja. Y así por cosas del destino, entonces, no sé qué estarán pensando los demás. Pero no creo que por una prueba, digamos, de ese estilo, ese tamaño vayan a pensar que ya es un débil y que ya merece que salga. Tengo que conseguir una enfermera porque... Estar, por ejemplo, en playa baja mucho tiempo. Eso ya quiere uno salir del juego. Sí. Es que me duele harto. Es complicado. O sea, uno una... Yo creo más o menos de cuánto puede ser ya que está lastimadito. Dígame que le toque dos ciclos cinco. Allá va. Eso sí sería letal. Malo. Malísimo. Nosotros le apoyamos harto porque él es la persona líder o la persona que tiene fuerza. De pronto sí se confía un poquito, se siente de pronto que es más fuerte. Igualmente yo creo que sí, podrá sentirse unos momentos que sí es fuerte y entonces sobreestima eso. Se confía. Ahí es que entra el depende tu rival, es la sensación de la victoria. Si se le gana a Ferneli, no pasa nada. Pero si se pierde con Ferneli, pasa mucho. Me dio hasta risa. Me dio hasta risa porque cuando él dice, Camilo y Ferneli, acierto que arriba está el Todopoderoso y ese da lecciones. Y da lecciones vastas. Y se siente feo, perder con Ferneli. Talla tela. Mañana nos desmayaremos en el desafío. Gracias. Se llama el ritual del coco. El duelo entre Ferneli y Camilo estuvo muy interesante. Me encantó que Ferneli haya tenido la oportunidad de haber ganado y haberle ganado a Camilo, pues que supuestamente es muy poderoso y es muy ganador. Y seguramente Ferneli de pronto después de esta victoria va a ir para arriba. Necesitaba de pronto una oportunidad y hoy demostró que él sí puede y que es ganador. Yo pienso que los pelados le deben estar batiendo la vida a Camilo. Se la deben, como ellos dicen, se la deben estar montando al soco, se la deben tener adentro y mejor dicho, a ver si se le bajan un poquito los humos a Camilo, porque Camilo es un pelado que está elevado como palma y ya está cayendo como fue. Subestimé el rival. Hoy me ganó. Me ganó limpiamente. Nelson, pues, como se esperaba me lo dio a mí, ya que yo leí la oportunidad acá. La verdad sí me siento triste y tengo mucha rabia y me siento que defraudeé a mi equipo, de que me salió el tiro por la culata. Otra enseñanza más. Yo creo que yo vine acá a aprender el orden de la vida. Los pelados vienen a este desafío de salvación para acabar con sus rivales a cualquier costo. Catanos y cuchachos lucharán para impedirlo. Quieren demostrar que ellos también son candidatos a ganar este desafío. Hoy esta batalla determinará si la juventud es la que impone las condiciones en esta guerra. Generaciones, bienvenidos al desafío de salvación. Harold, ¿qué tan confiados llegan a esta competencia? No mucho, no mucho porque este brazalete hoy si hay que peleárselo es bien importante, pero igual sabemos que tenemos y sabemos que somos fuertes. ¿Pero se han llevado algunas sorpresas en las otras competencias o no? No es esclavo de lo que habla. Y yo hablé mucho y yo sí estaba algo subidito y poquito a poquito nos van bajando. Pero como lo dije, la gracia de estar abajo es huir. Cuando se cae, se levanta. Y pues hoy tenemos la oportunidad de volver a cogernos más confianza porque no la hemos perdido. Pero ya hay que respetar más y cuidar las palabras que uno usa al expresarse. Joana, ¿por qué crees que los pelados cada vez que tienen un privilegio se lo entregan a los cuchachos? Yo pensaba en un principio que era pues porque ellos tienen la minoría de alguna forma y solidaridad. Pero ellos nos expresaron muy claramente que es estrategia, entonces están jugando al desafío con estrategia. Esa es la razón por la que ellos hacen eso. María Alba, ¿en qué ha cambiado tu equipo? ¿Tienen una actitud completamente diferente para asumir las pruebas? Pues hemos cambiado en la forma de actuar a la hora de las pruebas, en ponernos más de acuerdo y no tener tanta ansiedad a la hora de competir. ¿Están más coordinados en el equipo? Más coordinados, más unidos. Estamos completamente uno solo. Pelados, me entregan por favor su brazaleta. Bueno, pelados, catanos, cuchachos. El desafío de salvación consiste en lo siguiente. El objetivo de esta competencia es armar un rompecabezas al final del recorrido. En el punto de partida de un cajón en el que hay 15 fichas, solo 10 son las correctas. Los cinco integrantes de cada equipo en competencia deben repartirse en cada una de las estaciones y tienen una responsabilidad diferente. Deben pasar una ficha a la vez. El equipo ganador será el primero que arme el rompecabezas correctamente. ¿Entendido? Fabio. Dos mujeres y un hombre para que no participen en esta prueba. Charol. Isabel. Charol. ¿Me acompañan, por favor? Víctor. Dos mujeres y un hombre. Betty y Johanna y John. ¿Me acompañan, por favor? Generaciones, a sus posiciones, por favor. Tres. 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 ¿Listos? ¡Ya! ¡Bien, Luis! ¡Soblado! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya es hora! ¡Ya es hora! ¡Ya es hora! ¡Ya es hora! ¡Vamos! ¡Va, es hora! ¡Bóntate, bóntate, bóntate! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Vamos! ¡Qué es el marado! ¡Ayúdale ahí con la cuerda! ¡Ja, ja, ja! ¡Quédese ahí, eso! ¡Tómenos! ¡Vamos! ¡Ale, compadre! ¡Sandy, yo veré bien! ¡Esa es Sandy! ¡Se te viste! ¡Fuera! ¡Ale, compadre! ¡No te desgastes! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Fura! ¡Te una, Sandy! ¿Qué pasó? ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No te desgastes! ¡No te desgastes tanto! ¿Qué está haciendo? ¡No cojas la cuerda! ¡Marciana! ¡No te duermas! Oye, Víctor, ¿no la puedes dejar ahí puesta? ¿Qué es el problema de esa lección? No se puede dejar ahí puesta, déjala puesta. ¡Viene! ¡Vamos, Sandy! ¡Velocidad! ¡Vale, dale, dale! ¡Pregunta qué necesita! ¡Comuníquense, John! ¡Vamos, Kachi! ¡Fuerza, papá, fuerza! ¡Por tus hijos, Kachi! ¡Por tus hijos, papá! ¡¡Vamos, Alexa! ¡No se dejen! ¡Alexa, vamos! Vamos Alexa, todavía no se ha perdido nada Vamos Ponga la libera para que sean como más exactos Exacto, haga libera Esta puede ser Esta puede ser Vamos Alexa, no te rindas Esta bien difícil, esta bien difícil Esta bien difícil porque no es un péndulo fijo Tiene una cuerda y la cuerda da vuelta No pasa más, no, dejo Es que se quita la cuerda Y la que vamos bien, tranquila Tranquilo que vamos bien ¡Cindy, acále! ¡Digo Nina! Ya, ya dijo que no podía ¿Qué pasa Nina? ¡Vamos Kachi! ¡Vamos Alexa! ¡Muy bien! ¡Le muestre por qué está aquí papá, dale! ¡Sí! ¡Eso Ana! ¡Eso Alexa! ¡Eso! ¡Alexandra, así es! ¡Así es! ¡Vamos Alexa! Ahí lo que está es mareándose ¡Vamos Alexa! ¡Muy bien, Alexandra, tranquila que estamos bien! ¡Muy bien! ¡Mil! ¡Mira, Kachi! ¡Mira, Kachi, respira! ¡No mires a nadie! ¡Mira, Kachi! 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 ¡Ven por ella! ¡Ven por ella, Cachi! ¡Esta es la última, Cachi! ¡La última, mamá! ¡Esta es la última! ¡No hagas fuerza, Jorge! ¡No hay que hacer! ¡Estás ahí por algo! ¡Demuéstralo! 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 ¡Por qué estás ahí! ¡Odía no se ha perdido! ¡Bien, Cachi! ¡Bien! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Cuántos partidos de fútbol es que te juegas tú! ¡Dale! ¡Mari, no ordenes! ¡No se deja! 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 ¡Vamos, Alexa! ¡Vamos, Alexa! ¡Párate! ¡Solamente! ¡No, no! ¡Solamente descansas al otro lado! ¡Vamos, Alexa! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Parada! ¡Templadita las piernas! ¡Al otro lado descansas, nenita! ¡Vamos, Alexa! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Parada! ¡Templadita las piernas! ¡No se deja! ¡Vamos, Huawei! ¡A şi cause ya! ¡Vamos, espera! ¡Ay ciVas! ¡Tambie! ¡Por favor! ¡U! ¡Vamos! ¡Postituación! ¡B nag exten!" Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.